En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que experimentó el rechazo para animarnos a la fidelidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo, ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque sentir hoy en Sidón, si hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Por eso, ti, y Sidón, en el día del juicio, serán tratados menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. La advertencia que hace Jesús sobre algunas ciudades que recibieron el anuncio y no lo valoraron, es también una llamada alerta para nosotros. No queremos rechazar a Dios y a quienes anuncian al Señor. Porque no es sólo al enviado y al, por excelencia, enviado Jesús al que rechazamos, sino al Padre que lo trajo entre nosotros. Por eso, de la mano y día de Teresa del Niño Jesús, quisiéramos nosotros todos acogernos a aquella que es patrón universal de las misiones para renovarnos en la condición de enviados. Y aunque experimentemos más de alguna vez el rechazo a la discriminación, podamos perseverar en esa vocación. Si a Cristo lo rechazaron, ¿cómo no a sus discípulos? Que el Dios fiel nos anime en la entrega, en la perseverancia gozosa de anunciarlo con alegría. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de Santa Teresa del niño Jesús, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.